hola bienvenida una vez más a mi canal gracias por estar aquí y por fin vamos a poder armar nuestro rosario ya tenemos todas las piezas y si no has visto los vídeos anteriores te invito a que pases a verlos para ver cómo engarzamos los avalorios como hicimos los corazones y como hicimos la cruz ahora sí ya que tenemos nuestros avalorios engarzados vamos a agarrar de uno a uno y vamos a empezar a unirnos ya tenemos todas nuestras piezas si tenemos nuestros corazones nuestra cruz ya tenemos varias argollitas listas y ahora vamos a hacer que puedes unirlos abrimos nuestros engarces de un lado pones otro y los cierras así como lo ves fácil verdad no es tan difícil a veces es difícil pero no es imposible así que vamos a hacer eso con todos nuestros avalorios tenemos en total 54 valorios ya engarzados pero vamos a ir uniendo una tira de 10 de 4 perdón una tira de 4 y luego 5 de 10 aquí estoy haciendo la última de 4 para que vean nada más como los fui uniendo abres un lado metes el lavatorio y cierras vuelves a abrir yo ahorita estoy ajustando un poco para que no quede ninguna abertura y así vas a hacer los 54 ya recuerda de 10 en 10 y los últimos 4 van a quedar como cadenita ahorita vas a ver cómo van quedando pero lo importante aquí es que veas cómo fui uniendo los ya me quedaron los 4 y así de la misma manera vas a hacer 10 20 30 40 50 pero todos de 10 en 10 aquí están mis 4 y yo ya adelanté hice los 10 ya tengo mis 50 avalorios unidos todos de 10 en 10 son me quedaron 10 tiras de 10 y ahora sí vamos a ponernos manos a la obra vamos a agarrar nuestras pinzas de punta a curva son como una puntita doblada así es como de pintar pinza de punta curva vamos a abrir un 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 ring o una argolla y para mí son argollas pero no sé en otros países como le llaman entonces vamos a decirles argollas y vamos a poner un corazón por la parte de arriba y cerramos va a quedarnos así ahí ya nos quedaron 10 avalorios y un corazón ahora vamos a agarrar otra argolla la abrimos con tus deditos o con las pinzas como tú te sientas mejor y por la parte de la puntita o piquito del corazón ponemos la argolla y agarramos otras 10 otra tira de 10 avalorios la ponemos adentro y cerramos nuestra argolla con cuidado de no maltratar nuestro alambre despacito y ajustando de que queden bien cerrados estos argollas y así nos va a quedar y eso lo vamos a hacer con otro corazón más yo lo puse en cámara rápida para que no les quite tanto tiempo pero fue exactamente lo mismo y ahí con estos dos corazones ya tengo juntas 30 avalorios pero no me puedo seguir del mismo lado porque si me sigo mis corazones de un lado van a quedar paraditos y del otro lado van a quedar de cabeza entonces en este paso pongan mucha atención aquí ya no me voy a seguir a donde venía yo esté uniendo las piezas ahora voy a dar la otra punta de donde inicié y voy a abrir mi argolla y ahí es a donde voy a meter mi argolla y voy a meter otro corazón de la misma manera por la parte de arriba y cierro ahí es con cuidadito cerramos nuestra argolla ajustamos y de esa manera cuando se ponga nuestra cliente o nuestro familiar el rosario le van a quedar los corazones todos hacia abajo no le van a quedar de cabeza y lo mismo hacemos de ese lado con el otro corazón de ese mismo lado y yo lo puse en cámara rápida para que no nos robe mucho tiempo pero ya nos queda de esta manera nuestros corazones quedan hacia abajo los dos cuatro y ya casi estamos por terminar ya nada más nos falta aquí colocarle la medallita si tienen medallita póngale la medalla una medallita si no yo hice este corazón que lo voy a decorar con a valores más pequeños pero no necesitan ponerle el corazón pueden ponerle su medallita yo lo hice así porque así me lo pidió mi clienta y quise mostrarles que se puede hacer también de esa manera ahora de una manera de un lado yo le puse argollas y del otro lado le vamos a poner un broche porque el broche en este rosario con este tamaño de piedritas de avalorios no necesitaría un broche porque queda bastante grande y si le puede caber por arriba a la cabeza a tu familiar o tu cliente pero yo le quise poner un broche para que vean cómo se lo puse al de mi clienta que fue el el avalorio de perlitas blancas que le puse en la fotografía del inicio ese era unas perlitas muy pequeñas y el rosario no le iba a caber por la cabeza a mí a mi clienta entonces decidí ponerle un broche y quiero que vean cómo le puse el broche yo que no se ve feo y que es muy pues se me hizo que iba a ser muy es muy efectivo pues le puedes dar uso para alguna otra o collar que quieras hacer o para alguna otra prenda con su broche en frente no se mira mal así es que yo le puse aquí un gancho de este lado y lo voy a enganchar del mismo corazón que hice porque yo no le quise poner él y la medallita y del otro lado nada más le voy a poner más argollitas y se las voy a colocar del otro lado del corazón abrimos argollas vamos a ponerlo mientras tanto mientras yo sigo abriendo argollas y colocando el corazón en su lugar quiero invitarte a que si no estás suscrito a mi canal por favor te suscribas si es que te gustan mis vídeos que les regales un me gusta ya que estamos iniciando y pues yo con todo mi corazón quiero mostrarles lo poco que he aprendido y para que vean que así se puede y se animen porque a veces miramos cosas hay tanta publicidad y tanta cosa en ahora en los medios de comunicación en los canales de youtube en el tiktok en instagram en todo tipo de facebook en todo tipo de medios de comunicación hay tanta cosa a veces no creemos que se puede hacer y yo te estoy demostrando que si se puede yo les he dicho más de una vez que yo no soy maestra no tomé cursos de bisutería no no tomé ningún curso de ninguna de ninguna cosa a mí me gusta hacer y todo lo que aprendí a hacer lo aprendí mirando vídeos de youtube de ahí me surgieron ideas de ahí tú misma vas aprendiendo vas viendo o me gustaría hacerlo así lo puedo hacer de esta manera y y si se puede todo se puede querer es poder aquí me quedó un poco más corto pero yo le voy a poner más argollas para que quede al mismo nivel del broche ya lo hice yo no les mostré porque nada más era cuestión de poner más argollas pero eso ya así quedó al nivel y ahora nada más le voy a poner con otra argolla mis otros cuatro avalorios que van en la parte de abajo abrimos otra vez la argolla metemos en el círculo que le dejamos a la puntita del corazón y y ponemos nuestros cuatro últimos avalorios cerramos nuestra argollita muy bien y casi casi estamos a punto de terminar porque ya nada más nos falta poner la crucecita también mientras pongo la crucecita con una argolla te invito a que si no has visto mis vídeos anteriores pases a verlos ahí les hice vídeos cortitos en uno les puse cómo encarzar las avalorios en otro les puse cómo hacer los corazones y en otro les puse cómo hacer la crucecita no quise hacerlo todo en un solo vídeo para no hacerlo tan pesado y tan largo pero ojalá ojalá y pasen a verlos y así queda ya quedó mi rosario a la verdad a mí me encantó es una pieza artesanal muy hermosa estoy segura que si se lo regalas a alguien o si lo quieres poner para un pequeño negocio estoy segura que te lo van a comprar con mucho gusto porque se ve divino es único y sobre todo es artesanal y le va a encantar a la persona que lo lleve puesto porque va a ser una pieza única no va a haber otra exactamente igual eso es el detalle eso es lo hermoso de las cosas artesanales que jamás alguien va a llevar algo igual a lo que llevas tu puesto eso es todo por hoy espero que te guste si te gusta compártelo regálame un like y si no estás suscrito te invito a que suscribas a mi canal y si tienes preguntas por favor hazme saber en los comentarios espero que tengas un excelente día y nos vemos hasta la próxima